Muy buenas chicos, bienvenidos a otro episodio de GTA V. Hoy estamos con el SEM, esta precisa ambulancia del SEM y hoy nos tocará responder a una parada cardiorrespiratoria, atender por seguridad a una manifestación e investigar un accidente maletimo. Y sin nada más que decir, comenzamos. Vale chicos, pues como veis nos acaban de llamar, que necesitan unos paramédicos, así que vamos a responder nosotros. El autobús como siempre en todo el medio. Bueno, como veis estamos usando el LSP de FR como paramédicos en vez de usar el Rescue Mod, que es lo que hacíamos siempre. He visto un par de vídeos, he estado investigando un poquillo sobre esto y no sé, he dicho, venga vamos a probarlo. Siempre usamos el Rescue Mod y digo, pues venga, vamos a usar este y así vemos un poquillo a ver cómo es. Como veis esta ambulancia ya es ELS. Lo dije en un vídeo anterior, creo que en el de... En el de la Vito, el de los mosos de escuadra, la de atestados. Vale, hemos llegado. ¿Veis lo que tiene de bueno esta ambulancia? Es que es ELS y podemos hacer así. Y dejamos ahí las de emergencia. Pero bueno, como estamos solos vamos a dejar todas. Y así queda un pelín más guay. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, ve al paciente y presiona la U para intentar revivirlo. Perdón, ¿eh? Eh, 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 presiona TIP y... Vale. Vale. Vale, parece que lo tengo. ¿Qué ha pasado? No. O sea que no hemos podido hacer nada y la paciente ha muerto. ¡Joder! Vale, pues la paciente ha muerto. Vamos a re... Vamos a llamar... A... ¿Dónde estaba? Ahí, ¿dónde está? Eh, vamos a llamar a la científica para que vengan a... Lo mismo llamado los forenses. Vamos a llamar a los forenses para que vengan a por ella. Y nosotros vamos a responder aquí al ladito. Vamos a quitarlas de emergencia. Uy, pues no está mal el... El modo de este, ¿eh? Mondenú iba a decir. Vale, estará ahí. Por cierto, tengo que cambiar la furgoneta de la... De la científica, o sea, de los... De los forenses. Y poner una más realista, yo que sé, de la Policía Nacional o algo. ¡Tío! Vamos a quitar la sirena porque es que lo que vamos a hacer es poner más nerviosos a los conductores. Pero quitar de en medio. O sea, costa lo vuestro, ¿eh? Ah, vale. Dice que llegamos al paciente a la ambulancia. O sea, que la condujamos a la ambulancia. Y cuando estemos dentro de la ambulancia, nosotros la invitamos a subirse a la ambulancia. No me mola esto. O sea, meterme yo primero y luego a la paciente. No me mola. Me mola lo de abrirle la puerta al paciente. Cerrarle la puerta. Y luego meterme yo en la ambulancia. El paciente requiere tratamiento urgente. Por favor, no tardes mucho. Vale, vamos a ir cagando hostias al hospital. Vale, estamos cerca pero espero no encontrarme de tráfico. Vamos a conducir con cuidadito para que no la palme. Vale, ya hemos llegado. Vale, bien. Misión cumplida. Vale. Como veis, los intermitentes son muy sensibles y se encienden cuando les da la gana. Vamos a aparcar otra vez. Estoy por responder a la llamada pero estar allí como apoyo. Vamos a responder a la llamada. Vamos a responder a la llamada porque si hay una manifestación por si hay heridos vamos a poder estar más cerca y de la asistencia médica lo más rápido posible. Esto me lo estoy inventando. O sea, esta llamada de la demonstration o sea, de la manifestación no es competencia de los paramédicos. Pero bueno, vamos a hacer así un poquito el rol de vamos a ir allí y nos vamos a quedar cerca por si acaso. Vale. Parece que la cosa de la muerte... ¿Qué? Es que alguien se ha caído. No he entendido eso. Vale, pues parece que la movida no ha empezado. ¿Veis como mola? En algunos casos cuando me bajo se ponen las de emergencia. En algunos casos. Vale, pues... Muy buenas. Venimos aquí para dar apoyo. ¿Qué debemos hacer? ¿Me lo preguntas a mí? Yo qué sé. Haz lo que quieras. Yo no llevo armas. ¿Veis? Al final no ha hecho falta a la asistencia médica. Pero bueno, por causas de prevención hemos respondido para estar lo más cerca posible. Vale, pues... Nada, vamos a hablar con esta. ¿Veis como mi consejo ha servido para algo? No, ¿no quieres hablar conmigo? Vale, vale, eh... La comandante no me quiere hablar. No, no me quiere hablar. Pues nada, vamos a intentar decir código 4 con la radio. Vale. Servicio finalizado. Vamos a volver al hospital y que aquí no nos han requerido. Vale, pues nada, un pasito al hospital y ya está. Por cierto, lo mejor es que también podemos poner las luces de crucero. Eh... No, esa no nos interesa. Tampoco nos interesa. Tampoco nos interesa. Tampoco nos interesa. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18 We have a person carrying a knife in the maze bank arena. 1 Lincoln 18 Backup needed El Barrow Heights Respond Code 3 ¿Ves? Esta sí. No sé muy bien lo que es pero bueno. Dice que nos requieren en la playa. Mira que va a ser un ahogamiento. Entramos, entramos, entramos. Uf. Hemos entrado. Campeón quítate. A ver, a ver, a ver. A la izquierda. ¿Está la playa por allí? Eso no es la playa, eso es como el monte o algo así. Uf, he pasado de coña, tío. De coña. Vaya hambre. Que me estaba entreteniendo con las cámaras y se me pone un pavo delante. Pues nada, por cierto, tengo que decir que es preciosa, o sea... guau. Tengo que decir, esta ambulancia necesita otro repintado para la versión ELS. Porque yo he conseguido poner el repintado en esta ambulancia, pero no encaja perfectamente. Por ejemplo, la parte de arriba no encaja perfectamente. así que esta ambulancia necesitaría otro repintado del SEM. Paso, por favor. Vean el camión, el gracioso, tío, el graciosillo. Un momentito, espérate un momentito, vamos a ver. Ajá, 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 ajá. Vale, vale, y... ¿y cómo bajo yo? ¿Cómo bajo yo por ahí con la ambulancia? Como no siga el caminito, pero el caminito creo que no me lleva. Eh, 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 y... qué marrón, chaval, qué marrón. y no habrá ningún puente o algo para ir por debajo. pues... me parece que no. Pues no va a tocar bajar a lo bestia. Si es que nos manda por ahí. pues nada. Ya veréis luego para salir. Si me toca otra misión aquí ya por lo menos descubriré el camino. no. Vale. Eso no tendría que haber quedado así. Haber salido así. Habla con el oficial pulsando like. ¿Por qué requieren otra ambulancia? ¿Está todo bajo control aquí? ¿Está todo bajo control aquí? hola oficial estamos eh, ocupados y manteniendo a la gente fuera de la escena. ¿Qué ha pasado aquí? Los civiles le encontraron hace 10 minutos y llamaron a los guardacostas no tengo nada más para ti. Gracias por la información e intentaré a ver qué sabe la gente. Vale. vamos a ver parece un nadista un nadador pero un nadista que eso no existe un nadador vale pues vamos a ver vamos a hablar con la compañera aquí han venido hasta los detestados eso sí que es realista muy buenas mi nombre es Matt y vale y soy de los de de los Mossos de la escuadra vale soy del SEM eh lo siento solo quiero saber lo que está pasando por aquí por favor esté alejada de la escena por favor vale dice que no se ve nada claro es que esta misión es como si fuésemos policías vamos a hablar con estos bueno soy Matt del SEM me puede decir que ha pasado aquí sí estábamos entrenando aquí en la playa y nos dimos cuenta de que había un cuerpo en la arena mierda no me ha dado tiempo leerlo algo más no lo siento vale parece que ha sido un atropello y fuga vale dice que uno de los trabajadores del puerto ha visto algo y nos dan la localización de donde está él o sea tenemos que hacer trabajo policial es que no somos policías pues nada vamos a ir hacia allá y vamos a preguntarle que ha pasado esto no tendríamos que hacerlo nosotros pero bueno venga a ver encima esto por la arena no corre una mierda ah que tenemos ahí algo amigo algo para bajar pero para subir uff lo veo ala lo veo complicadísimo para subir y la pregunta es como mis compañeros han podido bajar yepa aquí se acaba todo pues nada bueno vamos a subir por el caminito ese y vamos a preguntar al al trabajador del puerto a ver que nos cuenta porque es que no para mi para mi punto de vista no ha sido ningún atropello con fuga porque no sé parece que el pavo estaba ahogado no que le han golpeado con el coche y se han fugado no sé es mi punto de vista pues nada eso sí no pienso detenerlo o sea ni de coña estamos aquí haciendo nuestra propia investigación del de técnicos de ambulancia no sé me lo acabo de inventar pero bueno porque nos ha salido la llamada pensaba que era una llamada de de EMS o sea de paramédicos y parece ser que no que se le va a hacer vale vamos a torcer por aquí a la izquierda perdón es que tiene esta ambulancia tiene el handling malo que no gira una mierda y pesa mucho la ambulancia así que voy a ir con sumo cuidado por cierto este mod visual que tengo instalado es impresionante y por si lo queréis saber se llama make visual great again por cierto ahora que estamos aquí hablando en el vídeo de la Mercedes Vito de los Mossos de Escuadra ha habido mucha gente que se me ha puesto en plan de de que esa furgoneta es de Minimoo o te denuncio a ver yo si hubieseis visto el vídeo yo en ningún momento he dicho que era mía la ambulancia digo la furgoneta decía que era estaba hecha por mi colega Matuersos lol ha tenido que venir él a los comentarios a decir oye que la furgoneta es mía y es que me parece muy feo que vengáis a mí diciéndome que he plagiado un trabajo nunca he plagiado trabajo de nadie me parece también una falta de respeto yo me leo todos vuestros comentarios porque me parece lo más respetuoso hacia vosotros y me encuentro este tipo de comentarios en plan de admítelo o te denuncio este trabajo es de Minimoo muy buenas es usted el que ha llamado al 911 si oficial que no soy oficial que soy técnico del SEM hombre muy buenas vale me podría describir lo que ha visto a ver he visto un barco lima negro y negro y no he visto el número pero bueno sabe a dónde ha ido el barco estás de suerte ayer vi el mismo barco en la ciudad en Vespucci canal gracias me ha hecho este trabajo mucho más fácil que nos tiene que decir algo más por cierto también en el en el vídeo de Nissan Qashqai me ha venido gente diciendo oye que esto es de Minimoo no el mod está público vale gracias por decirme que ha ayudado vale el mod está público y yo con el mod puedo hacer lo que quiera hacer el vídeo que a mí me da la gana porque ese mod está está público encima está hecho por mi colega Jake que encima soy del mismo grupo de modders que él así que la gente diciéndome que he plagiado trabajo no he plagiado ni mods ni vídeos ni nada vale Minimoo hace sus vídeos y yo hago mis vídeos vale no tengo que plagiar a nadie porque esto lo hago yo por diversión así que no quiero ver a nadie que me escriba por los comentarios que he plagiado mods o que he plagiado vídeos porque ninguna de esas dos cosas es cierta vale bueno nos han dicho que el barco está en Vespucci canals así que vamos a ir para allá perdón por cierto mucha gente me ha dicho lo de que no escuches el volumen del juego vale pues lo voy a hacer aquí ahora con vosotros lo voy a subir un pelín más ahora lo tendrías que escuchar perfectamente yo lo tengo así lo tenía así debajito porque es que yo me quedaba sordo pero bueno si no lo escucháis vosotros vale no puedo bajar el audio de mi voz pero lo que puedo hacer es subir el audio del juego así que ya está chicos al final yo creo que este vídeo va a ser más largo de lo que yo quería hacerlo así que ya veis y encima con un servicio que es que no es ni no es ni de nuestra jurisdicción así que esto tendría que ser un trabajo policial puro y duro y nada se tiene que encargar el técnico del SEM porque está súper aburridísimo ay mira gracias no mamón 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 me he tenido que subir a la acera por tu culpa bueno chicos espero que después de este viaje tan largo cuando lleguemos ya sea el último destino al que tengamos que ir porque hemos dado una vuelta impresionante con la ambulancia vamos a ir con la interior que tengo ganas de ir con la interior lo sé lo sé me he metido por dirección contraria pero no me quería dar esa vuelta que me hace nacer por ahí me encanta el sonido que hace el motor cuando pisas a fondo y se revoluciona mucho el motor ese soniquete me encanta vale y ahora nos toca buscar un barco supongo que tiene que estar por aquí esto de que lo tengamos que hacer nosotros es impresionante no no a ver a ver vamos a aparcar aquí ponemos las de emergencia también vamos a conectar con la radio de vamos a conectar con la radio de la policía y vamos a llamar a la policía muy buenas me voy a hacer un favor y mantener las manos donde las pueda ver ese barco de ahí es suyo si oficial está todo bien me puede decir donde ha estado hace 20 minutos porque actúas como un capullo vale pues la vamos a llevar a la estación a la comisaría perdón para continuar con la investigación allí está dando vueltas disfrutando de mi día libre que necesitas está pasando ha pasado cuando estaba usted fuera que no actúe como que nada ha pasado última oportunidad ha golpeado usted a una persona puede quiero hablar con mi abogado vale puede pero en la comisaria vamos está bajo arresto que yo no la voy a arrestar hemos llamado a la policía y la policía ya viene a por ello nosotros hemos acabado aquí chicos alejo perdón pues nada chicos vamos a ir dejando el capítulo por aquí bueno chicos si os ha gustado el vídeo dadle like y si no estáis suscritos a mi canal suscribos para más sígueme por mis redes sociales que las dejaré por la descripción para estar pendiente de todo lo que pasa por mi canal y sin nada más que decir me despido adiós